Consigue los siguientes UGCs por solo bailar y a continuación te explico cómo. Antes de comenzar me ayudarías muchísimo dejando tu me gusta, compartiendo, siguiendo y comentando. Comenzamos. Y es que el juego en el que te hablo el día de hoy se llama Baila para un UGC. El cual simplemente vas a tener que estar bailando tal cual como lo dice. Y con esto vas a ir obteniendo puntos. Con los puntos los vas a poder ir redimiendo por otro tipo de ítems. Y es que lo mejor de todo es que este cuenta con una ruleta. La cual la vas a poder estar girando cada cierto número de tiempo. Y así de esta forma poder obtener los ítems o los UGCs totalmente gratis. Además de que conforme vayas avanzando vas a poder ir obteniendo mejoras. Las cuales te van a poder ayudar a poder farmear de manera más eficiente. Y así poder obtener diferentes tipos de UGCs. Ya que además de todo este juego pues es a lo que se dedica. Además de ser un juego de baile. Además de que cuenta con unos cofres especiales. Los cuales también te van a poder dropear los UGCs. Dime tú, ¿ya lo conseguiste? Y a continuación te voy a dejar un código el cual te va a dar más puntos. En la descripción encontrarás los enlaces y nos vemos en la siguiente.